Hola, nuevamente en nuestra hermosa ciudad de Medellín, como podemos ver, tenemos Tle del Sol, tenemos acá parte de esta exótica vegetación que tenemos en nuestra ciudad, nos encontramos con este, miren, es un árbol pequeño de baja altura, pero miren cuántas vainitas tienes en su rama, vemos que ha sido cultivado de manera no natural, sino tradicional, domesticado y vemos cómo tenemos unas vainitas, yo voy, aquí hay uno destapado, me voy a tomar el atrevimiento de destaparlo para que ustedes se fijen cuál es su forma de producción y cómo se siembra, miren las semillas, son unas capsulitas, son brillantes, miren que son de fácil manipulación, en alguna parte del mundo me imagino que tiene su beneficio a nivel nutricional, aquí en Colombia no las conocemos mucho, no las consumimos, pero es un fruto, vea, parece la linaza, parece linaza, pero no es linaza, parece un fríjol, el fríjol chino, que es así pequeño y tiene la textura muy parecida, miren, aquí está, vemos que, que está en el proceso de secamiento dura alrededor de unos ocho días, todas están secas, todas buenas, acá tenemos, este árbol hecha, este árbol o esta planta hecha una flor amarilla, y esa flor dura alrededor de tres días, abre, cierra y al tercer día se cae, y el proceso para salir esta vainita dura alrededor de once días, entonces algo que queríamos compartir con todos ustedes en esta temporada, en la cual nos encontramos unos días hermosamente soleados, una zona muy turística de la ciudad de Medellín, pero donde también a propios y a extraños nos llama la atención toda la vegetación y todo lo que comprende esta parte cultural y esta parte que es socializando la parte natural de nuestra ciudad. Ahí les dejo este árbol a que me averigüen cómo se llama en su país, qué nombre tiene, en Colombia no, en este momento yo no sé el nombre, me gustaría saberlo, cómo es, ahí queda un concurso y estamos continuamente compartiendo estas especies exóticas que hemos encontrado en nuestra ciudad, que son muchísimas, la ciudad está haciendo y está teniendo una transformación muy, muy internacional porque hemos traído especies de animales y hemos traído vegetación de otros países para integrarlas a nuestra ciudad. Hasta la próxima, chao.